Verán cinefilos, he escuchado bastantes críticas que dicen que esta película se siente como aquellas en la década de los 80, 90, 2000 que iban directo a cassette o a DVD por el simple hecho de que pues quienes las hacían sentían que no merecía tener un estreno en la pantalla grande. Y fíjense, yo ante esta situación o este planteamiento solamente puedo decir que Yupendi, Yupendi merecía un estreno en la pantalla grande. Porque en Yupendi toda fruta dulce es. Y si tú entendiste la referencia, por favor déjamelo saber en los comentarios. Pero bueno, hoy te daré mi opinión más sincera sobre si esta nueva cinta animada era digna del cine o simplemente se siente como algo que podría haber llegado sin problemas a la pantalla chica. Hablemos hoy de esta nueva cinta animada de Disney llamada Moana 2. Cinefilos y cinefilas, bienvenidos a Fuera de Foco. Yo soy Gaia Mesa con Z, muchas gracias por acompañarme en esta crítica, en esta opinión. Y bueno, en esta ocasión no, no estoy de viaje, sí estoy en mi casa, pero tengo visitas que están en el estudio diagonal cuarto de visitas. Así que hoy tenemos este espacio. Aquí está la gata, no se ve creo, pero ahí ya estás. Es un ruido. Genial. Ahí está Luna acompañándome. Pero bueno, acá lo importante es saber qué pensaste tú de Moana 2. Sobre todo considerando que sin duda al estilo de Frozen, este personaje se ha convertido en el favorito de toda una generación y de muchísimas personas. Así que si tú entraste a la sala de cine o pagaste tu boleto esperando ver pues algo parecido a la primera película, quiero saber qué opinaste al respecto. Ya sea que te haya encantado y hayas salido feliz o sumamente decepcionado. Cualquiera que sea tu opinión más sincera, por favor déjala aquí abajo en los comentarios que como siempre los estaré leyendo. En esta película, nuestro personaje de Moana ya es una chica admirada y valorada por haber roto la maldición que acechaba a su pueblo. Sin embargo, el festejo le dura poco a la muchacha, ya que durante una ceremonia tiene una visión. Que más que una visión, realmente se trata de un llamado para rescatar a una isla y a todo su pueblo que han sido sometidos a un hechizo. Y ante este nuevo llamado, ante esta nueva situación, Moana se enfrenta a una disyuntiva. ¿Debo acudir al llamado o quedarme con los míos y seguir fortaleciendo las raíces en mi pueblo? Obviamente, la respuesta, pues creo que ya todos lo sabemos, acude, claro que sí, al llamado, si no, no habría historia. O bueno, sí, de hecho, tenemos una historia bastante interesante, imagínense, de una heroína en conflicto. Ser o no ser. Pero bueno, obviamente esta no es la película, para eso ya hicieron intensamente. Así que acá Moana emprende una nueva aventura, ahora con la ayuda de los amigos menos capaces que pudo haber convocado a su tripulación. Pero quienes en conjunto aprenderán valores como el de la valentía, el sacrificio, la voluntad y claro que sí, la amistad. Y miren cinefilos, antes de profundizar en lo que funciona y en lo que no funciona de esta secuela. Y claro, admitir que en efecto parece más una película de Disney Channel. Sí, de Disney Channel, no de Disney Plus. Antes que eso, quiero confesarles algo. Muchas personas durante estos 13 años que tengo haciendo contenido en YouTube, me han preguntado y les da muchísima curiosidad el cómo evalúo las películas, qué criterios tengo o cómo las analizo cuando voy al cine. Y bueno, aunque eso podría ser otro video por separado completamente, acá brevemente sí podría decirles que el 95% de las veces que voy al cine para ver una película de la que pienso hablar, A mí, ¿qué hago con esto? Es que no tengo el imán. Ah, mira. A mí automáticamente se me prenden las antenitas de crítica. A veces medio suecas, pero prendidas. De tal forma que yo me siento en esa sala de cine y se activa el motor de análisis. Algunas veces, por supuesto, a más conciencia que otras, dependiendo, claro, de la complejidad de la historia. Y aquí, a unos 10 minutos, de verdad, muy rápido de haber comenzado la película y donde empecé a detectar cosas que no me gustaban o no estaban funcionando. A ver, o sea, estaba teniendo este procesamiento, esto no funciona, esto no funciona, esto no funciona, pero empecé a sentirme como sucia, sucia, queriendo juzgar este producto que, pues definitivamente y claramente no es para mí. Y me explico con esta situación. En el canal, claro que hablamos de producciones animadas, recientemente de Arkane, Robot Salvaje o incluso Intensamente 2. Yo siempre voy a ser una defensora de esta técnica para contar historias y abogada de quienes piensan que solamente son películas para niños. Porque, pues claramente no es el caso. La animación no es solo para niños, es una técnica. De eso ya habló nuestro señor patrón Guillermo del Toro hace el cansancio. Pero, genuinamente, con esta película en particular, sí me sentía como un yaciente esa señora queriendo juzgarla. Porque Moana 2 se percibe en toda su extensión como una cinta diseñada con la intención de ni siquiera ser para un público familiar, sino principalmente para un público infantil. Los niños que estaban en la sala en la que tuve la oportunidad de verla, pues la verdad es que estaban felices, se reían, no se inquietaron durante la película y la disfrutaron de inicio a fin. Y ese, pues, es el público meta que tiene Moana 2. Y bueno, ustedes podrán preguntarse, entonces, ¿por qué sí hablaste de películas como Robot Salvaje o Intensamente? ¿O por qué voy a hablar, por ejemplo, del Rey León 2? Bueno, en el caso de esta última, la verdad es que me siento mucho más en derecho de hablar de ella o criticarla, porque es una propiedad con la que crecí al haber nacido en los años 90. En el 89, específicamente. En el caso de Intensamente y Robot Salvaje, pues finalmente son películas que no solamente están apelando a un público infantil, sino a uno más amplio por los temas que maneja. Y ojo, no es que Moana no pueda fácilmente ser disfrutada también por una persona de 30, 50, 80 años, pero estamos ante un guión muchísimo más sencillo y en donde los valores a destacar son sumamente digeribles y con pocas capas de complejidad para que sean, pues, de fácil consumo para los niños. Habiendo dicho eso, en Efectos Cinefilos, Moana 2 bajó varios escalones en comparación con su antecesora. Como algunos de ustedes habrán escuchado, esta es una historia que estaba inicialmente planeada para hacer una serie en Disney+, pero se dice que a medida que avanzaban en el desarrollo de esta serie, los creadores se dieron cuenta de que la historia estaba creciendo en escala y en complejidad, lo que la hacía más adecuada para el cine. Pues yo no sé en complejidad de dónde libran eso, pero bueno. Esta decisión también permitió que la animación y la narrativa tuvieran, en teoría, más espacio para brillar. Tampoco sé dónde sacaron eso, pero bueno, el punto es que ellos decían, no, pues esto ya no puede ir solo a la pantalla de chica, tiene que ir a una pantalla grande porque lo merece. Ahorita concluiremos al respecto de ese tema. Pero además, después de las huelgas de Hollywood, Disney necesitaba asegurar éxitos de taquilla, por lo que prefirió llevar algunas de sus franquicias más populares y rentables al cine. Y como, bueno, Moana ya era un personaje muy querido en Disney+, la secuela se sentía como una opción natural para este cambio a la pantalla grande. Y bueno, acá más bien se siente bien evidente que en lugar de seguir alimentando Disney+, necesitaban grandes éxitos en taquilla. Y Moana 2 podía, por supuesto, asegurar ese éxito, que según tengo entendido, las estimaciones para el primer fin de semana en taquilla de esta película cinefilo son brutales. Posiblemente logre recaudar muchísimo más, por ejemplo, que Wicked. Pero ¿saben qué? Lamentablemente ese cambio que tuvo de rumbo, de destino, se siente muchísimo en la película. No solo en la animación, en donde Disney ya nos tiene muy mal acostumbrados a mejorar cada vez más y más en sus técnicas. Aquí la animación se siente incluso menos compleja y con menos propuesta que su antecesora. Pero acá la verdadera debilidad que tiene la película es que en teoría al ser considerada una historia que prometía proporciones más épicas, pues esto para nada se ve reflejado en su guión. Un guión sumamente sencillo, en donde, por ejemplo, los personajes a veces están ante un conflicto importante y la solución es ¡vamos a bailar! Y se resuelve. De hecho, estos conflictos de fácil resolución me recordaron mucho a la serie animada de Lilo y Stitch de Disney Channel. No sé si ustedes veían esta serie animada. La verdad a mí me encantaban. Se veían Stitch de todos los colores. Una cosa preciosa, pero pues también era algo muy digerible para poner de fondo. Y así se siente Moana 2. Como una película para poner de fondo mientras convences a tus sobrinos de terminarse el brócoli. Pero ¿saben qué? A pesar de estar ante una historia sencilla y que definitivamente retrocede en el nivel de complejidad de su guión, acá la verdad es que puedo destacar un par de números musicales. Sobre todo uno que tiene que ver con Moana entrenando. Me gustó mucho visualmente. Y también en la comedia, particularmente más que en los chistes, hubo varios personajes nuevos que me gustaron mucho, que en su diseño tenía una propuesta bastante interesante y que era muy fácil de encariñarse con ellos. Y curiosamente, a pesar de tener un arranque bastante tibio y sin mucho chiste, realmente el tercer acto me enganchó bastante. De hecho, en ese clímax, la película realmente adquiere un volumen un poco más grande y cinematográfico, el cual me pareció muy bien logrado. Así que, aunque predecible, logró emocionarme lo suficiente y conmoverme. Pero pues sí, cinefilos, la verdad es que no se puede esconder el hecho de que esta película está lejos del nivel de su antecesora en absolutamente todas las áreas. Desde su historia, pasando por la animación, la escala de la aventura, el diseño, la ambientación, etcétera, etcétera, etcétera. Y miren, a pesar de que ya les dije que me siento como una señora, así como que Moana 2, aún así, llegando a la conclusión de este video, la verdad es que me quedo pensando de que el hecho de que esta película sea mediocre, pues realmente no le hace daño a nadie, no va a iniciar una guerra o causar conflictos importantes. Esa es una realidad, es una película que no le hace daño a nadie y si algo hace feliz a los niños. Pero, 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 sí que se siente feo que una persona compre un boleto, nada barato, por cierto, con la ilusión de ver algo por lo menos a la altura de su primera película y que lo que le entreguen sea solamente un pellejo o un eco de lo que fue Moana 1. Así que por el bien de los bolsillos de las personas que fueron a ver esto, que gastaron e invirtieron en un boleto de cine, la verdad es que sí les hubieran hecho un favor bastante noble al estrenarla directamente en Disney+. ¿O no? Uno siempre también puede ponerles a los sobrinos Peppa Pig, Bluey y Paw Patrol. Yo por eso a esta película le doy dos estrellas de cinco. Bueno, ustedes déjame saber qué tal les pareció Moana 2, a ustedes los hizo muy felices, les encantó, les gustó más esta aventura que la anterior, les conmovió por completo o realmente salieron decepcionados de esa sala de cine. Y bueno, sí, ya lo dije, este año por más increíble que parezca, porque yo tampoco me acordaba, llega El Rey León 2, que pues vamos a ver si logra ser tan exitosa como su antecesora, que se convirtió en la película más taquillera de Disney. Déjame saber ustedes también si esperan esta película y si sabes que en Yupendi toda fruta dulce es. Muchas gracias por ver este video cinefilos, mi nombre es Gabi Mesa con Z. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!